La movilidad en la ciudad se tornó mucho más complicada después del 16 de abril. Calles que registraban un flujo de 80 vehículos cada 15 minutos después del sismo, soportan flujos de más de 200 unidades en ese mismo tiempo, tornándose complicado el desplazamiento de quienes se movilizan en carro, especialmente en las horas pico. En vista del cierre de un perímetro del centro de la ciudad de Porto Viejo, se estableció la necesidad de elaborar un plan de movilidad emergente que permita reactivar los servicios de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la ciudad. Estamos trabajando en la calle América, que vamos a restringir una sección de provisión estacional para que exista un carril más de circulación, y así en otros sectores como la Real Tamarindos, Calle Tenis Club, parte de la 5 de junio, que nos ayudará a mejorar la circulación en estos nuevos corredores viales que tiene el cantón. El resultado es positivo, más que todo la ayuda del control de la Policía Nacional, que es lo que nos faculta, como hoy el organismo rector del tránsito, para la ejecución y las sanciones, que se lo aplique. Igual iremos tomando estas medidas como preventivas y paulatinas a medida que nosotros vayamos viendo otros frentes de congestionamiento vehicular. Todas estas medidas las nosotros tomamos en base a un análisis técnico de la dirección técnica para buscar la mejor facilidad al usuario en el momento en que se traslada un sector a otro, su vehículo. La ciudadanía se expresa ante las regulaciones que permiten mitigar los problemas generados por el cierre de la zona cero en los nuevos corredores viales y calles que soportan un alto volumen de tráfico vehicular. Como sofer de taxi, nosotros tenemos muchos inconvenientes aquí en este sector porque el tránsito se aglutinaba mucho, más que todo en horas pico, 7 de la mañana, 12 del día. Por la afluencia de los negocios, más aún los negocios que están viniendo del centro hacia acá, hasta el sector de la Avenida Maraví, hacen que el tráfico se volviera más caótico en horas de la tarde. Es favorable por el motivo de que con esa podemos fluir más rápido, se puede evacuar mejor a la ciudadanía para que llegue de un lugar al punto donde nos indica que lleguemos. Entonces, con esta medida podemos transitar el flujo del vehicular, se puede movilizar más rápido. A estas regulaciones se suman también el recorrido alternativo de las cooperativas de buses de Puerto Viejo. Antes estas operadoras, en este caso Ciudad del Valle y Puerto Viejo, recorrían la calle en octubre y en agosto, casi la totalidad de la Córdoba, la mayoría del centro de la ciudad. Como ese centro se encuentra ahorita cercado, cerrado, están haciendo recorridos por zonas donde normalmente la hacía, pero en una carga mayor de fluidez. O sea, si tenemos un bus que pasaba cada 8 o 9 minutos, estamos pasando cada 5 minutos. Cabe indicar que las operadoras tienen hasta las 20 horas en su centro de su permiso de operaciones para la atención al usuario. Nosotros hemos dado las aperturas correspondientes y hemos permitido que estas tres operadoras, Leiguerón, La Cursita y Los Ángeles, ingresen por zonas cercanas a la zona poblada, hasta en lo posterior, cuando ya tengamos vías de circulación mayor, determinarles un recorrido exclusivo. Todas estas medidas están en función en brindar mejor movilidad a la ciudadanía dentro de la urbe. Sí, se ha variado un poco, pero no ha afectado en lo que es el tiempo. Por ahora no, por ahora no se han presentado problemas grandes. Por lo que sí andan rápido, andan normales. Vía pico de sal, sí, la 1 y la 2, tranquilamente porque llegan solamente hasta el colegio. Ahorita ya están tratándose hasta el hospital. Las cooperativas de buses urbanos que circulaban por la denominada zona cero han modificado ciertas rutas. Por ejemplo, la cooperativa Ciudad del Valle tiene dos variables en el recorrido que realiza la ruta 3 y la cooperativa Porto Viejo tiene cuatro variables en el recorrido que realiza la ruta 2 y la ruta 3. Los recorridos se normalizarán una vez que se elimine el cerco de la zona cero. Porto Viejo nace de ti.